Sin retorno, no hay mil diarios, no hay mil diarios, no hay mil diarios, no hay mil diarios, mucho mejor, mucho mejor. Sin retorno, no hay mil diarios, quetan tímidas, no hay mil diarios, no hay mil diarios, mucho mejor, mucho mejor. Sería mejor Sería mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor